Y la verdad que la experiencia es muy linda, es muy gratificante. Nosotros ya venimos trabajando en territorio hace muchos años, desde el año 2012 que está la Secretaría de Nutrición de la provincia, dentro del Ministerio de Salud como estructura, y de manera conjunta al Hospital Juan Domingo Perón en este caso, porque estamos trabajando en kilómetro 6, venimos interviniendo comunitariamente en varios aspectos. En este año estamos trabajando y fortaleciendo sobre todo grupos de madres con niños con malnutrición por déficit, niñitos que están bajo peso. Entonces la idea es poder fortalecer e integrar el trabajo que se hace en el hospital con la atención médica y nutricional que se hace en el centro de recuperación, y en mi caso, venir al territorio y poder fortalecer la parte comunitaria, desarrollando este tipo de actividades, poder que las mamás aprendan a mejorar las técnicas que ellas tienen para hacer su pan casero, porque sabemos que las mamis ya saben hacer pan casero, es poder darles nosotros otra visión, y también trabajar otros aspectos como la educación, estamos trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Educación de la provincia, con el programa de alfabetización, en lo cual estuvieron presentes, una lástima que ya no estén, dos alfabetizadores que son personas que son de acá, de kilómetro 6, son dos chicos que tienen secundario completo, y trabajan con un grupo de madres que también apuntamos que la mamá de niños bajo peso puedan mejorar su nivel de instrucción. Entonces la idea es poder generar toda esta articulación con todos los ministerios, y acá con Cristian Gómez, presidente del municipio, que la verdad que gracias al municipio en este sentido, estamos pudiendo hacer otro tipo de actividades que tienen que ver con generar el tema de recursos alimentarios, de armar huertas con el ingeniero Juan Villafani, que es de la Secretaría de Producción, con el Bayoda, que nos da una mano terrible en este sentido. Así que bueno, nosotros más que agradecidos, la experiencia obviamente está empezando en este año, porque como ya aclaré, venimos haciendo cosas, pero todos los años surgen nuevos niños, la mamá quiere hacer otro tipo de cosas, entonces en este año estamos fortaleciendo el tema de pan casero, que es un programa del municipio de realidad, y lo que nosotros hacemos es darle la impronta desde la parte nutricional y comunitaria.